Estamos muy contentos, hoy celebramos un acuerdo aquí en Posadas con el Estado de Paraguay, tanto la Autoridad Aeronáutica como el Prestador de Servicios, en conjunto nosotros como Prestador de Servicios Argentina y la Autoridad Aeronáutica por Argentina también. Un acuerdo donde se actualizan nuevos procedimientos para que sea más eficiente el tránsito aéreo entre los dos países, planes de contingencia y también de la mano de la nueva tecnología que implementamos, nuestro servicio radar este último mes en todo lo que es el litoral de la Argentina. Damos vigilancia a radar en este espacio aéreo. Bueno, están mejorando mucho la tecnología tanto del aeropuerto de Posadas como el de Iguazú. ¿Cuáles fueron las tareas que se hicieron y cuáles las que todavía tienen planificado hacer? Sí, para el Iguazú ya hemos rediseñado el espacio aéreo con las trayectorias nuevas donde despegan y aterrizan los aviones. Ahora estamos rediseñando en conjunto con Paraguay, también para Posadas. En Posadas en un mes ya vamos a estar instalando un nuevo sistema de aproximación que se llama ILS, una tecnología de última calidad y servicio. Y también vamos a incorporar a partir de fin de año, ya implementándose en marzo, abril del año que viene, una nueva estación meteorológica automática, se llama Aguos, para tener datos más precisos meteorológicos. ¿Y esto en qué cambia la operatividad de los aeropuertos? Sí, da un mejor servicio, más preciso tener datos, va a ser más eficiente la operación y seguramente más puntualidad y menos demoras para los vuelos. ¿Más seguridad y más comodidad también? Sí, por supuesto. Nuestro principal pilar es la seguridad, eso no lo ponemos nunca en duda, eso siempre es positivo y vamos a mejorar la capacidad y eficiencia de Posadas. Bueno, ¿tienen cuantificado de cuánto ha sido la inversión en este aeropuerto? Bueno, alrededor de, estamos hablando de casi 120 millones de pesos. ¿En el de Posadas? En el de Posadas. ¿Eso es en maquinaria, en equipamiento? Correcto, tanto lo que les comento de Aguos, de ILS, pusimos un sistema de detección de actividad eléctrica, cuando hay tormentas cerca de Posadas, establecemos dos rangos, de 8 y de 5 kilómetros, y eso determina qué se puede operar en plataforma y qué no, por ejemplo, carga de combustible, embarque de pasajeros. Se ha trabajado en mejorar la categoría del aeropuerto de Posadas, ¿eso concretamente en qué redunda? Bueno, sí, sí, correcto, eso redunda en que el aeropuerto sea más operable en días de meteorología complicada. ¡Gracias!